El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo ¿Cobraban el impuesto de las dos dracmas? Se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Su maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón, los reyes del mundo, a quien le cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños? Contestó, pues a los extraños Jesús le dijo Entonces los hijos están exentos Sin embargo, para no darles mal ejemplo Ve al mar, echa el anzuelo Coge el primer pez que pique Ábrele la boca Y encontrarás una moneda de plata Cógela y págales por mí y por ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como siempre Las enseñanzas maravillosas de Jesús Él, con toda la humildad Reconociendo que aunque no tuviera que pagar el impuesto Lo hace Porque quiere precisamente dar el ejemplo de la honradez El ejemplo de estar contribuyendo a una mejor ciudadanía Para que tú y yo seamos también incorruptos Dentro de todo aquello que debe llevar al mejoramiento de la vida cívica De la vida social De esta vida fraternal que todos debemos llevar adelante Eso es participar de muerte y resurrección De pasar a veces por dificultades Pero siempre pensando en que la luz, la resurrección, la vida nueva Siempre está presente Es lo que sucedió un 14 de agosto Concretamente en 1941 Cuando en un campo de concentración nazi Un hombre fue condenado a muerte A ir precisamente al horno crematorio Pero de repente de la fila Se adelanta otro hombre y dice Puedo hacer una pregunta Si yo me ofrezco En reemplazo de él A él le perdonan su muerte Le dicen Pues claro está Si quieres intercambiar Hazlo Él entonces dice Yo quiero dar mi vida por él Yo soy sacerdote católico Yo no tengo por lo tanto hijos No tengo casa No tengo hogar Por lo tanto estoy muy libre Yo doy mi vida por él Que si tiene hijos Que es casado Ese hombre Se llamaba San Maximiliano Colbo Presbítero que dio su vida Para que otro viviera Que dio su vida Para que un hogar No tuviera más El dolor de la ausencia Que bueno que nosotros hoy Que destruimos tan fácil los hogares Que no tenemos problema A veces hasta en matar Sepamos como San Maximiliano María Colbe Dar la vida Está realmente Al servicio de los demás Con todo el amor posible San Maximiliano Enseñanos a dar la vida Para que así Haya resurrección Haya vida nueva En muchos Que sepamos sacrificarnos Por los demás Que sepamos hacer Lo que tal vez Nadie hace Con tal de que Otro Se sienta Más feliz Y mejor Sienta su vida Cada día Mayor Que el Señor Nos bendiga Nos guarde Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Más información Más información Gracias.